Hola, bienvenidos a esta cápsula sobre sistemas continuos en R2. ¿Qué son los sistemas continuos en R2? Son sistemas que operan sobre señales bidimensionales y como resultado de la operación retornan una señal también bidimensional. Pero conceptualmente son muy similares a los sistemas de una dimensión. La única diferencia es que operan sobre señales bidimensionales tanto de entrada como de salida. Para denotar un sistema en dos dimensiones típicamente usamos una notación como esta, donde se quiere hacer explícito que S opera sobre F y devuelve G. ¿Qué es lo que es? F la señal de entrada, G la señal de salida y S es el sistema. Otra notación posible es decir algo como esto de acá, donde yo puedo hacer explícita las variables independientes. Es decir, lo que quiero decir acá es que S depende de dos variables X e Y y la salida también depende de las mismas dos variables X y Y. Sin embargo, esta notación podría llamar a confusión porque da la impresión de que el sistema engloba cálculos, operaciones sobre las variables independientes. Una notación más precisa es esta, donde se quiere expresar claramente que S opera sobre la entrada F, sobre la señal F, y este resultado se evalúa en las dos dimensiones X y Y y dando como resultado la salida G. Esa notación es más precisa. Una notación más abreviada también podría ser esta, donde se dice que simplemente F devuelve G cuando se aplica al sistema, o que F se convierte en G a partir del sistema S, ¿cierto? Y si uno quiere explicitar la variable independiente podría escribir algo como que F también se convierte en G, se transforma en G mediante el sistema S. Y, por último, una notación muy usada es también una notación gráfica, donde se dice que F se convierte a través del sistema S, especificado por esta especie de caja, ¿cierto? O en el diagrama de bloque, en la salida G. Los sistemas, al igual que en el caso unidimensional, tienen propiedades. Las propiedades quizás más importantes de los sistemas es que sean lineales y que sean invariantes. Pero hay muchas otras propiedades más, por ejemplo, que sean sistemas que tienen memoria, sistemas invertibles, sistemas causales, etc. Vamos a ver las propiedades más importantes de los sistemas a continuación. Un sistema lineal, cuando cumple con dos propiedades. Primero, la propiedad de homogeneidad. Significa que si la entrada se amplifica por un factor alfa, si lo que resulta es la salida original amplificada por el mismo factor alfa, entonces el sistema se dice que es homogéneo. Y además, para ser lineal, tiene que cumplir con el principio de superposición. Esto es si la entrada es la suma de dos señales, F1 y F2. Y como resultado, la salida se puede concebir como el sistema aplicado a una entrada, más el sistema aplicado a la otra entrada. Si eso se cumple, el sistema cumple con superposición, por lo tanto, se cumple con homogeneidad y con superposición, el sistema es lineal. Otra propiedad importante es la invariancia. Un sistema se denomina invariante cuando se cumple lo siguiente. Supongamos que la entrada produce la salida G por el sistema, ¿cierto? Y ahora lo que vamos a probar es que sucede en el caso que la entrada se retrase una cantidad X0 y la salida se retrase también una cantidad Y0. Si como resultado de estos retrasos lo que se produce es la salida original evaluada en los retrasos originales X0 y Y0, si eso se cumple, entonces el sistema es un sistema invariante. En el caso de dos dimensiones, como usualmente se trabajan con dimensiones espaciales, se dice que el sistema es invariante a la traslación o al desplazamiento. El sistema es invariante a la traslación o al desplazamiento. Pero también existe la invariancia rotacional. Esto significa que el sistema es invariante a una rotación. En concreto, yo podría concebir una rotación del sistema de esta forma y si se cumple que cuando entra F sale G y cuando entra F rotado en un cierto ángulo, aquí está, ¿cierto? Con esta variable teta. Y si lo que sale es la salida también rotada en este ángulo teta, entonces el sistema es invariante a la rotación. Otra propiedad importante de los sistemas es tener memoria. Un sistema que no tiene memoria es un sistema que en cualquier punto, por ejemplo, el punto X, Y, si la salida en X, Y depende solamente de la entrada en ese mismo punto, X, Y, entonces el sistema no tiene memoria. Por ejemplo, este sistema de acá, el sistema donde la salida simplemente se encuentra mediante el módulo de la entrada, ¿cierto? El valor absoluto, pero la entrada se evalúa en X, Y y la salida también. Eso, ese sistema, anotado con esta anotación donde estamos incluyendo la variable independiente de forma explícita, es un sistema que no tiene memoria. Cuando esto no se cumple, cuando dependo de valores distintos para calcular la salida, entonces el sistema tiene memoria. Un sistema estable es estable en el sentido Bounder Input, Bounder Output, si es que cuando la entrada está acotada, el sistema reacciona con una salida acotada. ¿Qué significa esto? Formalmente si hay una cota superior, aquí especificada por K sub f de este sistema, si está esta cota superior para la entrada, entonces si el sistema es estable, debe existir una cota superior, que es sub g, para la salida. Y obviamente estas cotas están relacionadas. Si eso se cumple, el sistema es estable. Dicho de otra forma, si un sistema no amplifica por causa del sistema la entrada tal que la salida diverge, el sistema es estable. Si la salida diverge, perdón, si la entrada es divergente, el sistema probablemente no pueda hacer otra cosa que hacer diverger la salida, pero eso no es culpa del sistema, es culpa de la entrada que no es acotada. Entonces si la entrada está acotada, la salida va a estar acotada. En ese caso es un sistema estable. Un sistema invertible es cuando existe un sistema, aquí denotado con S a la menos 1, si existe ese sistema, S a la menos 1, tal que cuando yo tomo la entrada F, se la aplico al sistema S y después el resultado lo paso por el sistema S menos 1, S elevado a la menos 1, que es el sistema inverso, y si eso se puede hacer y resulta F como salida, entonces el sistema es inverso, el sistema S es el sistema invertible, perdón, y el sistema S elevado a la menos 1 es el sistema inverso de S. No todos los sistemas son invertibles, pero aquellos que son invertibles tienen que necesariamente cumplir con esta relación que está aquí, que cuando se aplica en serie el sistema original y el sistema inverso, tiene que salir la misma, la salida tiene que ser la entrada original. En el caso de dos dimensiones y más dimensiones, es interesante estudiar la separabilidad de los sistemas. Entonces, un sistema es separable cuando existen dos subsistemas, por ejemplo, aquí denotados por S1 y S2, tal que si yo aplico S2 a F y después S1, la composición de estos dos sistemas da al sistema original, o bien puede ser de un orden inverso. En el caso de las imágenes es importante la separabilidad, por ejemplo, para poder separar sistemas que operan sobre las filas versus las columnas de una matriz o de una imagen, entonces las filas pueden ser la variable X, por ejemplo, las columnas de la variable Y. Y si yo tengo un sistema que opera solo sobre las filas y después otro solo sobre las columnas, y los puedo combinar para calcular el sistema total, es un sistema separable y es muy útil en el procesamiento de imágenes. Por último, la propia causalidad, que en el caso de sistemas unidimensionales que operan en el tiempo, es un concepto bastante como preciso, en el sentido de que un sistema causal no puede anticipar el futuro, futuro entendido como un adelanto en la variable independiente, en el caso de dos dimensiones, este adelanto es relativo, porque ¿qué significa un adelanto en dimensiones espaciales? Puede ser que yo esté a la derecha o a la izquierda de algún valor, de alguna posición, o arriba o abajo de alguna posición. Por lo tanto, la causalidad, en el caso del espacio, no es un concepto tan fuerte, porque es reversible, en el sentido de que yo me puedo mover a la izquierda o a la derecha, o arriba o abajo en una imagen, por ejemplo, y no hay ningún problema en la práctica. Y el sistema efectivamente va a ser causal o no causal, si depende de adelantos, depende de cómo estén definidos. Si yo defino adelantos, por ejemplo, moverme hacia la izquierda de algo, o un adelanto podría ser moverme hacia arriba de algo, si yo hago eso y la salida del sistema depende de adelantos, de la entrada, el sistema efectivamente es no causal. Pero es un concepto un poco menos restrictivo que en el caso del tiempo, porque el tiempo no es reversible, básicamente. En el espacio es reversible, por lo tanto, no es un concepto tan fuerte. Veamos algunos ejemplos de sistemas. Aquí tenemos un sistema definido por esta ecuación, donde la entrada se multiplica por esta función acá, que es cuadrado más i, una función de dos dimensiones, y da como resultado una señal de salida. Aquí tenemos un ejemplo donde, si esta fuera la entrada del sistema, esta especie como de Gauss, subidimensional, esta sería la salida. Se ve claramente que hay ciertos valores positivos y algunos negativos que se hunden un poco. Otro ejemplo de sistema es un sistema definido por esta ecuación. Si la entrada se eleva al cubo y, en forma adicional, la variable x se adelanta en una unidad, y eso es la operación que hace el sistema, ¿cierto? Y reproduce una salida. Si esta fuera la entrada del sistema, aquí voy a mostrarlo un poco mejor, si esta fuera la entrada del sistema, este Gauss que está de acá, esta sería la salida del sistema. Y el tercer ejemplo sería este sistema de acá, que toma una entrada, la multiplica por un coseno, ¿cierto? Evaluado en 5x, 5y, ¿cierto? Estrechado en un factor de 5 en ambos ejes, y se amplifica por un factor 0,7, y esa es la salida del sistema. En el caso en que la entrada a este sistema fuera un rect, bidimensional, la salida sería esta función que está graficada aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!